Música Híbrida Soy el Ovo Estepario Y yo canto y toco canciones de pop oscuro, azotado e incómodo Esta canción va para toda la ciudad porque dicen Cría ciudades y te sacarán los ojos Va para los cuatro y tres Cuando cae a la noche Un suspiro se ahoga en un faro Y el último beso se escapa volando Cuando cae a la noche La agonía de un roce se pela en la piel Y los recuerdos se rompen bajo los pies Cuando cae a la noche Un grito se pierde en esta ciudad Y una lágrima llora con la soledad Cuando cae a la noche Un sentimiento se arrastra en el suelo Donde unos labios besan al viento Cuando cae a la noche Cuando cae a la noche Se vuelve del cuervo Se vuelve del cuervo Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Si quedó bien grabada amigo Más te vale Bueno la siguiente canción Quiero hacer un pequeño homenaje A Rodrigo González Que se llama Salto Chido Este es un asalto chido Saquen las carteras ya Bájense los pantalones Que los vamos a basculear Que los vamos a basculear Presten medallas y aretes Anillos y pulseras también Somos patos candalletes Y nadie nos va a detener Póngase de frente a la pared Tirense al suelo Esa ruca no se vaya a desmayar Esa ruca no se vaya a desmayar Abran ya las cajas fuertes Valores y bienes también Piñetes al contado Cheques al portador Y tarjetas de Vanamex Aunque sea de Coppel Revisen las oficinas No hay que dejar nada aquí Esas dos secretarias También el calculador Y la máquina de escribir Ya esténse quietos Dejen de temblar No respiren Esa ruca no se vaya a desmayar Callen a ese niño Pónganle una estopa en la boca Pues si nos oye Javier De volada que nos viene a apañar Este es un asalto chido Saquen las carteras ya Bájense los pantalones Que los vamos a basculear Los vamos a basculear Los vamos a basculear Ha ha En un instante los flechó cupido De sus miradas un beso inspiró Una erótica fantasía Que en sus labios solo quedó Que en sus labios solo quedó Pasaba el tiempo Y aún seguían Citándose en algún hotel Él tenía miedo de perderla Ella de encontrarse en la sumisión Fueron tiempos de esperanza De reír y solo caminar Más la obsesión Le extendió una trampa Celos y dudas comenzaron A brotar Más el tiempo consumió el rostro Más el tiempo Hoy no saben si acabó el amor Él tiene miedo de perderse Ella de encontrarse en una prisión Fueron tiempos de esperanza Fueron tiempos de esperanza De reír y solo caminar Pero sus pasos de esos días Nunca volverán a ser igual Muchas gracias ¿Alguien me podría regalar un poquito de agua? Por favor Bueno Esa última canción se llamó Los pasos de esos días Es una verdadera historia de amor Y bueno Como ven son bien azotados Soy bien azotado Gracias Estoy un poco nervioso Pero no sé si es por la cruda O por verlos todos aquí Si es que ayer me fui a un evento De hip hop Y la fiesta terminó Hasta las 6 de la mañana Yo solito La neta no supe A que lo se fue en todos Pero bueno Estoy aquí Como todo un músico profesional Y esa es una canción Que se llama El pobre y el rico Y a ver si me sale Porque hace mucho que no la canto El pobre con su guitarra Va cantando sus miserias No hay en su canto alegría Porque el hambre es cosa seria El rico es raza de cuervos Y nunca canta sus penas Tal vez será que haga mal Cantar de barriga llena Allá arriba de un gran cerro Una virgen milagrera Abajo un pueblo esperando Pero el milagro no llega Con esta micoplerita Voy por cerros y llanuras Y si en la iglesia la cantan Yo prometo hacerme cura El rico pasa la vida Descansando Descansando Pa' que otro se vuelva rico Trabajando Trabajando Si mentir es un pecado Con rezo se va quitando Será por eso que el cura Se pasa el día rezando Con esta micoplerita Con esta micoplerita Voy por cerros y llanuras Y si en la iglesia la cantan Yo prometo hacerme cura Y si en la iglesia la cantan Yo prometo hacerme cura Es una vieja canción Una canción que me gusta mucho Y bueno, la canción que sigue Se llama Niña Es una canción que le digo A mi jefa Y hoy se la quiero dedicar A todas las madres De los 43 normalistas Y de todas aquellas Que han perdido una hija Asesinada Niña Niña Que corrió en la vida Con pies desnudos Niña Que creció con sueños Que quedaron mudos Al andar Al andar Al andar Por estos caminos tan duros Ángel Que en la adolescencia Tendió su vuelo Ángel Eres aún En este infierno Y volar Y volar Dentro y fuera De este mundo Supiste Que el amor Es una cadena Y que la vida Dulce cadena Te oí cantar Una noche Cuando dejaste Al hombre aquel Mira Tus pequeñas alas Se van cansando Miras Como todo rezo Se desvanece Más tu voz Más tu voz Se va impregnando Cuando amanece Niña Bajo el ocaso Con pies desnudos Niña Que encontraste un sueño Por este rumbo Y volar Y volar Y volar Y volar Dentro y fuera De este mundo Supiste Que el dolor Es una manera De quitar De quitar La vida Y la esperanza Entera Debí llorar Una noche Cuando aquel hijo Nunca apareció Desapareció Desapareció Oye Cuánto tiempo Cuántas canciones O cómo está el rollo Pues ahí les va Otra canción bien azotada Todas esas canciones Que están oyendo Ay perdón Todas esas canciones Que están oyendo Vienen en mi primer disco Que no he grabado Pero que está Grabando aquí Mi compañero Y que todavía no sale Exacto Así como hoy Que vendían ahí En la Lo de Santa Sabina Hoy tocó Santa Sabina ¿No? Hoy tocó Santa Sabina ¿No? O ayer ¿Cuándo fue? Ayer ¿No? Ayer No sé cómo le hacen Para sacar los discos En vivo Antes de que se presenten No sé Es una pregunta existencial Sí, ¿verdad? Ese llama Don José Yo ya estoy a punto De tener casi La mitad de un siglo Un siglo son 100 años ¿Verdad? Sí Y esta es mi canción Del futuro Se llama Don José Tu mirada es cansada Que se pierde al llover Esas gotas de agua Ya no te dejan ver Creciste hacia arriba Como suele suceder La depresión y el trabajo No te dejaron crecer Ahora te puedo mirar Sobre una silla rezar Un pedazo de tu historia Que tratas ahora Que tratas ahora De encontrar Don José Que has tenido en tantos años Don José Las calles se agrietan En cada amanecer ¿Qué has tenido en tantos años? Don José Que has tenido en tantos años Caminaste erguido Sin que pudieran hacer Otra vez la esperanza En cada atardecer Tu cuerpo descansa De espalda a la pared Tu traje se ha roto Por todo este desdén Ya no te puedes parar Tus pasos ya no seguirán El tiempo te ha acabado Y solo esperas Y solo esperas El final El final Don José Que has perdido en tantos años Don José Don José Las calles se amargan En cada anochecer Don José Don José Don José Don José Que has perdido en tantos años Don José Don José Don José Don José Las calles se amargan En cada anochecer Don José Don José Don José El se llama Como hoja seca Don José Brotaba como hoja seca Don José Me vacié mis necios Y oscuros recuerdos Mi alma abrazó a una oscura alegría Y bajo algunas piernas Y bajo algunas piernas Don José 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 Mi alma abrazó a una oscura alegría Don José 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 En una noche fría Colmada de alcohol Se quitó las medias Dándome su blues Y entre sus piernas Y entre sus piernas Yo aprendí a beber En esa madrugada Brillaba su piel Era luna abierta Que me hizo arder Y en sus jadeos Siempre aullaré Amor salvaje por la ciudad Invocando siempre fatalidad Amor salvaje por la ciudad Renunciando siempre a la eternidad Renunciando siempre a la eternidad En una calle oscura Me lamió de blues Me probó en sus labios Salvajes como el sol Y su sex sonrió En el que me ahogó Al filo del alba Desapareció Me dejó sus medias Me dejó sus medias Se llevó su blues Soy un lobo hambriento Buscando su olor Amor salvaje por la ciudad Amor salvaje por la ciudad Renunciando siempre a la eternidad Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Rino Búsquenme ahí en redes Y en cualquier cantina Muchas gracias Música híbrida Música híbrida Cuncedo Música híbrida Bújame ahí en la ciudad Música híbrida Música híbrida